La justicia de República Dominicana dictó una orden de detención contra el hijo del cónsul de Chile en Guayaquil, Ecuador. Esto luego de la denuncia de una joven ecuatoriana que acusa haber sido abusada sexualmente por tres compañeros de curso, entre ellos el hijo del diplomático. La Cancillería de nuestro país anunció una investigación sumaria. Eran tres compañeros de curso del Colegio Seca Internacional de Guayaquil, quien los denuncia es una de sus compañeras, quien dice abusaron sexualmente de ella después de drogarla en medio de un viaje a República Dominicana. A través de su abogado, la familia asegura que el hijo del cónsul chileno de Guayaquil sería coautor del delito de violación. Hay cámaras de seguridad que ahí se los ven, a los tres, afuera. El uno cuando entra y los otros que se quedan afuera de la suite. Y entonces, el otro es el chileno, de nacionalidad chilena. Pero todos están siendo procesados. Y en este documento del Poder Judicial de República Dominicana, al que accedió Chilevisión Noticias, se ve la orden de detención para estos tres adolescentes, incluyendo al hijo del cónsul, funcionario que en estos momentos estaría en Chile con su familia. El señor cónsul de Chile salió con sus hijos en un avión que se fue de Guayaquil, se fue hasta Santiago de Chile, con su esposa, el señor cónsul general de Chile, y su hijo que está involucrado en este hecho criminal. Un caso que genera reacciones en Ecuador y que ahora también en suelo nacional. Cancillería emitió un comunicado en el que explica lo siguiente. Compete a las instancias judiciales respectivas determinar las responsabilidades penales del caso. En tanto, la Cancillería colaborará con todo lo que la justicia requiera. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido la realización de una investigación sumaria con el fin de recabar todos los antecedentes para determinar eventuales responsabilidades funcionarias o administrativas por parte del cónsul. Según la información de Cancillería entregada hace unos días, el cónsul chileno de Guayaquil habría utilizado su derecho a feriado legal para estar en el país. Pero el 26 de febrero publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje despidiéndose de Ecuador con esta foto de su residencia en esa ciudad. El joven no se encuentra con arraigo nacional porque la orden de arrestos nunca fue efectuada por la policía de Ecuador. ¿En dónde va a quedar nuestro país? Un país que no cumple con las órdenes judiciales emitidas por autoridades competentes que desacatan una orden. Por lo que el hijo del cónsul no tiene obligación de volver a Guayaquil, aunque esta semana un nuevo antecedente salió a la luz. Se trataría de un chat en donde 38 jóvenes de distintos colegios de esa ciudad costera de Ecuador presuntamente compartían y comercializaban actos sexuales sin consentimiento. Da la casualidad que este ha sido el principal, el administrador de esos chats, el chileno, el joven chileno, hijo del cónsul general de Chile en el Ecuador, en Guayaquil. Con estos antecedentes, el Ministerio de Educación de Ecuador hizo la denuncia ante Fiscalía para así investigar el caso. El Ministerio de Educación informa que, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil, Zona 8, actuó inmediatamente y de oficio, presentando el día de hoy, 12 de marzo de 2024, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Provincial del Guayas por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Un caso que se encuentra bajo investigación que ha conmocionado a Ecuador y que en el que este joven, hijo del cónsul chileno, estaría bajo la mira de la justicia de República Dominicana y Ecuatoriana.